Para contarles una cosita ahí. ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Sí, solo es como para contarles una cosita. ¿Les llaman? Sí, sí, sí. ¿Kike? ¿Qué? ¿Puedo? ¡Párpare! Pasaba por aquí porque, bueno, tenía algo que contarles. Quería despedirme. Tengo que ir a Argentina a vivir un año. Ya la otra semana ya me voy en una semana. ¿Sí de una? Valga la oportunidad para decirte también, Kike, que en la vida no hay que jugar. Bien dicen que cuando ya no se los tiene, ahí se valora lo que se tiene. Chao. Chao. Yo quiero estar muy bien. Hola amigos de Facebook. Bueno, les cuento que el día de hoy les voy a hacer una broma a la familia Los Morales. Así como ustedes escuchan, les voy a decir que me voy a ir de este país. Mínimo por un año que me voy a ir a Argentina, que se me presentó una oportunidad muy buena de trabajo por allá, ya que ellos saben que mi hermano vive en Argentina ya hace más de dos años. Entonces le voy a decir que él me consiguió contactos, me salió una buena oportunidad. Le voy a llevar a mi mamá también, que le extrañamos mucho, que ni sé qué. Bueno, le voy a meter ahí de todo para decirles que me voy a ir del país. Para esta broma, el tíboros va a ser mi cómplice. Le he dicho que tenga por ahí unas camaritas escondidas para ver cómo es la reacción de todos, especialmente de Kike. Pues no hemos vuelto, pero hemos estado, como ustedes ven, grabando juntos por los retos que hemos perdido en las batallas. O sea, estamos de buenas, pero no en plan de pareja, sino como normal, como amigos. Así que nada, vamos a ver cómo es la reacción de todos. Bueno, ya voy aquí a timbrar y a ver si ya me abren. Esperemos que el tíboros se haya puesto las cámaras, así que nada, ya nos vemos adentro. Hola, bueno, ya, gracias, ya. La puerta está abierta. Estamos adentro. Bueno, ya estoy subiendo la cámara para colitarle, no en la broma de la Tamarita. Bueno, yo también le voy a meter un poquito de más drama, ¿no? Para ver cómo reaccionar Kike, ¿no? Así que vamos a ver cómo sale. Esperemos que llegue a la también. Justo estaba arreglando la cocina. Siéntate, siéntate. Permiso, permíntate. Sigue, sigue. Justo estaba tipeando la cocina. Buenas. Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo está bien? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Voy a brincar una brita porque sí me hace un... Sí, me fue acá en la brita. No tienes agua, tienes que tomar la brita. No, esto está bien, sí. Muchas gracias. Sí, a mí te refuerzo un poquito. ¿Qué pasa, Tami? ¿Qué tal? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Trabajando, sí, todo bien, todo bien. Ay, qué malo. Para contarles una cosita ahí. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy todo bien. Todo bien, no me pasa nada. ¿Y tu mami? No, no, todo bien, sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Pasó algo? No, 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 no. O sea, no le ha pasado nada en realidad. Todo bien. Y solo es como para contarles una cosita, pero no es nada malo. Yo quería contarnos que a todos. O sea, sí, sí, yo una vez a todos. ¿Les llamo? Sí, sí, sí. Ya, ya, les llamo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pájale! ¡Pájale! Hola. Hola, buenos, ¿cómo están? Yo también. ¿Qué tal? Me estaba dando una aguita. Las cervecitas. Pero no, porque tengo cerveza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Pasaba por aquí porque, bueno, tenía algo que contarles. Bueno, quería pasar por aquí en realidad porque quería despedirme de todos ustedes porque les tengo un gran aprecio a ustedes. Ustedes saben que hemos compartido muchos momentos juntos. Como saben, mi hermana estaba estudiando en Argentina y yo vivía allí como dos años y medio. Y por allá tuvo unos contactos y me consiguió una muy buena oportunidad de trabajo. Y tengo que ir a Argentina a vivir un año mínimo. Me voy por allá. También le llevo a mi mami porque, bueno, le extraña mucho a mi hermano. Ella se sintió como muy sola después de lo que se fue él. Me quedó muy triste. Y, pues, bueno, nos ha salido esta oportunidad que está realmente buena. Y ya la otra semana ya me voy en una semana. Sí, de una. ¡Tan rápido! ¿Qué vas a hacer allá? Es una agencia de influencers que es súper grande en todo lo que es Latinoamérica, pero tiene la sede allá. Y que me llamaron para formar parte de esa agencia. Es una buena oportunidad. Es un buen contacto que ha salido ahí de mi hermano, de lo que está en la universidad allá, con mis amigos. Y, bueno, o sea, creo que es la mejor decisión porque, bueno, o sea, acá ya me va bien y todo, pero sí le extraño a mi hermano y mi mami también quiere pasar con él un tiempo. Y, pues, en realidad nos dijo ya desde diciembre. Me planteó la idea, me puse en contacto con la agencia, con las personas de allá. Ya me presentaron el presupuesto para un año. O sea, que es un trabajo continuo. El contrato es de un año y como la agencia es de allá, entonces tienen las marcas allá y todo eso. Y ya me consiguieron tres marcas de una, pero tengo que ir allá. Y sí les dije que si es que podía hacerlo aquí, me dijeron que no. Tengo que hacer desde Argentina porque allá se hacen las grabaciones, todo eso. Por eso como que dije voy a aprovechar y voy a venir a... No, 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 le lleves a tu mami también porque si no es de acá solo hubiese un vendedor. Sí, 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 claro. Pues por eso mismo también dije... O sea, solo se queda la Brenda acá. Como ella viviría con su novio y empezó su consultorio dental a mí, le está yendo prácticamente bien. Entonces, para estar cerca de él y además está buena la oportunidad. O sea, la cosa es un año. O sea, toca ver cómo está la situación. Y bueno, por eso mismo decidí como que pasarme a despedir porque ya en estos días voy a estar terminando de hacer los papeles. Tengo una semana. Sí, no te repito. Sí, o sea, terminas el próximo. Te imagino que estarás muy complicada de bien. Pero igual te agradezco por ese detalle de venir, te a despedir y todo eso. Sabes lo que significas para nosotros igual. Lamento en realidad por nosotros de que te vayas. Sabes que te queremos mucho. Pero entendemos que es una oportunidad que te vaya bien. La país de Argentina está cambiando. Y bueno, esos cambios no afecten mucho a tu relación, a tu población. Sí, nunca hay que desaprovechar. Sí, no, las cosas pasan a veces por algo. Y qué sé, sí me duele saber que no vayas a estar acá. Yo sé que va a ser para ti también difícil, Kike. Yo sé cuánto le quieres a Tami. Pero valga la oportunidad para decirte también, Kike, que en la vida no hay que jugar. Entonces tú vas esperando. Esperaste hasta que se vayan, hasta que se da la situación, para que ahí te arrepientes. Bien dicen que cuando ya no se los tiene, ahí se valora lo que se tiene. Yo sé lo que significa Tami para ti, hijo. Pero Tami tampoco puede perder la oportunidad de salir adelante. Solo sé que te vaya bien. O sea, ya tú sabes que igual siempre voy a decir lo mejor para ti. Siempre he querido lo mejor para ti. Y si te da alguna oportunidad así en otro país, ya, o sea, pues aprovechala ya. Igual sabes que cuentas con nosotros, aunque estemos lejos, vayamos a estar lejos. Y yo estoy segura que Kike también va a estar para ti, aunque lejos. Ya, gracias. Igual sí, si van por allá, ya saben que también te seguimos igual con todo el cariño. Y bueno, que esta fue otra de misión para ti. No sé nada, yo que te vaya bien también en Argentina. Igual sabes que siempre vas a contar conmigo, si en algún momento necesitas algo, como siempre. Ah, tú sabes que yo te quiero mucho y te da la decisión tuya, o sea. Es en realidad. Ya, pues bueno. Muchísimas gracias, ¿verdad? Me voy, la mejor de las cosas. Espero que estén muy bien. Ya. Y muchas gracias por todo. Que vaya lindo, ¿verdad? Totalmente. Buen viaje. Buen viaje, súper bien. Gracias, chao. ¿Qué? 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 Oye, mi madre, mi madre, es broma, es broma. No me voy a ir. No me voy a ir, solo es broma. No, oye. No se va a ir. No llores. ¿Por qué? No, pero es una bromita, perdón. ¿No te vas a ir? No. Solo es una broma, perdón, pero solo es una broma. No, ok, es como es una broma. Pero después de todo, mejor que sea una broma. ¿Verdad? Perdón, solo era una bromita. Él te va a volver a mi cómplice. Hola. Ay, David, ¿cómo pudiste hacer eso? Pero no, perdón. Ay, Tami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pasó. Ya, tranquilo, tranquilo. Ay, yo ya estaba haciendo planes para ir a aprender a plenar tango con la Tami. Ay, Tami. No, 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 no.